Parejas, desparejas, cuando usted va por la calle y ve una muchacha fenomenal, espectacular y al lado va un feito, dígame la verdad, no se le pasa por la cabeza si estará con ese hombre por amor o por dinero, de eso vamos a estar hablando hoy, de las parejas, desparejas, de las parándulas, estarán por amor o estarán por dinero, para platicar conmigo, lo tenemos al rey señores, con él todo por amor, es Oscar Fierro, nuestro Fashion Police, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo, realmente el nuevo look de Food for Latina está fenomenal, me encanta, muchas gracias por tenerme aquí. No, es mi placer, mi amor, y estamos aquí, yo siempre digo, más que escritorio, me siento como que estamos en unos tronos. No, trono, que nos traigan las coronas, inmediatamente. Exactamente, rey y reina, pero Oscar, estábamos hablando, hay algunos que no tienen realmente toda la belleza del mundo, como por ejemplo el caso de Cuauhtémoc Blanco, si no fuera goleador, si no tuviera un centavo, ¿tú crees que Rosana Nájera y Galilea Montijo hubieran muerto de amor por él? Mira, para empezar yo creo que tenemos que analizar por qué estas mujeres están con estos hombres, o es por dinero, o es por fanaticada. Es fanaticada. Es fanaticada, es fanaticada, este hombre debe tener unas buenas piernas. Es verdad, ¿bueno papá? ¿Quién sabe qué puede hacer con esas piernas? Si me entiendes, este hombre debe tener sus atributos que tú y yo no sabemos, ¿será bueno en la cama? No lo sabemos. Tú sabes que los futbolistas tienen mucho estamina, mucha energía, y si las saben utilizar de la manera que debe ser utilizada, eso trae a las mujeres muy lojitas. Sí, anotan goles en la cancha y anotan goles en la cama. Exactamente. Eso es lo que puede ocurrir. Rosana y Cuauhtémoc, ¿es amor o es dinero? Yo digo, señores, si ese hombre no fuera futbolista, no tendría esa mujer al lado. Para mí, hay dinero. Para mí, hay amor de fanática. Es prácticamente las dos cosas. La mayoría de estos hombres deben ser muy buenos amantes. Puede ser. Puede ser porque tú sabes, David Beckham o Brad Pitt, ¿por qué van a tener que esforzarse tanto en la cama? Ya está, ya las conquistaron. Estos hombres deben ser muy buenos amantes en la cama. Todos los hombres que vamos a analizar este día, yo creo que tienen esa cualidad. Es que los feitos tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Por eso no queremos tantos a los feitos. ¿Por qué? Porque son generosos. Son generosos. Sí. Vamos con nuestra próxima pareja, que es Melania y Donald Trump. Ella sí que es bellísima. Y hablando de generosos, este hombre tiene todas las posibilidades de ser muy generoso con tantos millones y millones y millones de dólares que tiene. También este hombre es muy suertudo porque tiene acceso total a la belleza femenina. Total, porque él es tan... El presidente de la corporación de Miss USA y Miss Universo. Este hombre es... Es un catálogo para él. Él va viendo a las concursantes y dice, esta, 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 esta. Melania, la actual esposa de Donald Trump, es una mujer bellísima. Yo la he visto en persona y es muchísimo más bella que se ve en fotografía. Se lo puedo asegurar. Es que cuando uno ve ese peluquín, ese peluquín, ese peluquín todos los días a la mañana con esa mujer, yo desconfío. Yo creo que es amor. ¿Tú crees que es amor? Yo creo que es amor. Si tú no has tenido la oportunidad de ver a Melania y a Donald Trump juntos, yo lo vi en un concurso de Miss Universo. Ellos estaban juntos en la parte de enfrente. Y uno puede ver la interacción que tienen estas personas. Y Melania no le quitó los ojos de encima a Donald todo el tiempo. Bueno, vamos a ver. Yo creo, señores, que si ese peluquín no tuviera un billete, no estaría tan bien acompañado. Para mí es amor. Yo creo que es amor. 100% amor, sí. Bueno, y vamos con nuestro último en la lista. Ya entre los jóvenes también pasa, señores, uno feíto con una muy bonita. Y en este caso es Mario Dom, para algunos realmente es un galán, para otros no es el hombre más bello del mundo. La verdad yo lo vi en persona, no es ni el más bonito ni el más feo. Pero lo que llama la atención es que haya podido conquistar a bellezas como Belinda o como Irán Castillo. ¿Cómo hace? La verdad que no lo sé. Yo creo que por la poesía, por la música. Yo creo que también es parte de la fanaticada. Yo creo que si él no fuera cantante y tuviera el renombre que está teniendo últimamente, porque está teniendo mucha, mucha aceptación el público y la gente se le hace que va a subir mucho, muy alto. Yo creo que tiene también, muchos de estas personas tienen mucho en común. Y el veredicto en el caso de Mario Dom, entre Belinda e Irán Castillo. Yo digo que por más que no sea el más bonito con ese talento, lo esencial puede ser invisible en los ojos. Para mí esto es amor. Para mí tiene que ser amor también. Nosotros también nos tenemos que buscar nuestro millonario. Open the doors. Sí, señores. Que abra la puerta rapidito. Es nuestro feíto. Abrimos las puertas, señores, a los feítos con dinero. Para que se vengan, para que se vengan, así no tenemos que trabajar tanto. Exacto, exacto, ya es tiempo. Exacto, nos vamos a un corte. Ya regresamos a ver si en este corte me consigo un feíto, pero con billete. Después del corte, el grupo Brindis responde la pregunta del millón. ¿Habría posibilidad de reconciliación? ¿Quieres anunciar tu negocio en Super Latina? Está bien fácil. Llama a nuestra línea comercial al número que figura en pantalla y pide que te pasen un precio para tu negocio. Super Latina es un programa positivo que ayuda a la gente. Llama al número que figura en pantalla y súmate a la misión Super Latina. Este es tu momento para sentirte mejor.